¿Qué es el profesor Rafael Rubio Urquía? El profesor Rafael Rubio Urquía, excedente de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro ordinario del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitoria y profesor invitado de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Damas, donde imparte a los alumnos de los últimos años de carrera dos materias sobre la doctrina social de la Iglesia. Todo ello le cualifica extraordinariamente para hablarnos hoy, en la primera de dos sesiones, del ambicioso tema, los poderes públicos como agente económico en los sistemas teórico-económicos y en la doctrina social de la Iglesia. Además, muy generosamente, se pone a nuestra disposición para organizar una sesión complementaria para los que queramos profundizar o ampliar esta materia con objeto de facilitar su estudio posterior. Bueno, doy por sentado que nadie ha tenido problemas con las notas auxiliares, con lo cual, algunos se ríen, pero, con lo cual, bueno, hablaremos un poco más de ellas a lo largo de la conferencia. Pues sin más, Rafael. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos amigos, empezamos la sesión. Tenemos un índice aquí de las dos sesiones, de que consta este tema único, en el que vamos a ver principalmente dónde están los poderes públicos, qué se dice acerca de la función de los poderes públicos en la economía en diversos sistemas teórico-económicos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si se coge el índice sinóptico, que se ha distribuido, se verá que hay tres partes. La primera, introducción de elementos previos, vamos a hacer exactamente eso, introducir elementos previos. Entonces, la parte segunda, en la parte segunda, en la que se va a ver dónde está el gobierno, o el Estado, o lo que sea, voy a definirlo con precisión, por supuesto, en los diferentes sistemas teórico-económicos. Y la tercera, en la que se estudia, vamos a ver, lo que dice el magistrado pontificio con respecto de tan espinoso tema. Tres temas distintos. Entonces, en la sesión de hoy, vamos a ver la parte 1, íntegra, y de la parte 2, las letras A y B, introducción y panorámica general, y el sistema neoclásico puro y algunas extensiones. Antes de empezar, voy a decir una serie de cosas que son, creo, de interés general. En primer lugar, se han distribuido unas notas, se hará exactamente igual con la segunda sesión, si es que valen para algo, claro, si valen para la A, pues no. Unas notas, que son estas, a mano, yo he procurado escribir con la mejor letra posible, tengo mejor letra que esto, lo que pasa es que en estos momentos, en estos momentos, esta es la mejor que tengo, pero en momentos mejores, tengo mejor todavía. Esta es una letra que espero que se pueda leer, y no se ha pasado a máquina, porque pasar esto a máquina no es práctico. Así que, como no es práctico, se da a mano. Esto no hay que leer nada. Esto tiene las siguientes funciones. Para aquellos que quieran profundizar, que quieran fijar, de una manera más exacta, algunas de las cosas que voy a decir aquí, de un modo más elemental, ahora en la expansión rural, pues tienen aquí este texto, sin tener que volverse locos buscando en 50 libros y todo eso. En segundo lugar, porque hay cosas que yo no voy a decir aquí, pero que están aquí a las que voy a referir. Y en tercer lugar, porque puede haber personas que en momentos estos apuntes le parezcan una cosa escasamente interesante, pero que después de la exposición oral encuentre interesante leerlas. Y cómo, si hay personas que quieran, con que haya una suficiente, habrá una sesión fuera de programa, complementaria, en la que yo voy a ampliar las explicaciones que se quieran, resolver dudas, comentar temas que no estén, pero que estén relacionados, y ahí es lo siguiente. O sea que esto tiene todas las funciones. Esta exposición, que a algunas personas les puede parecer muy astrusa, no es nada astrusa, esto es una cosa de chiste. Como sabemos que han estudiado algo de teoría económica, las exposiciones completas son muchísimo más complicadas, pero aquí está, creo, la esencia expuesta en una perspectiva que no suele ser usual en los manuales a los que los estudiantes tienen acceso normalmente, porque los manuales actualmente, porque los manuales están hechos según unos criterios antropológicos un poco extraños. Entonces, casi nunca se cuenta la verdad, está muy tarde. Esto está hecho con el ánimo de que la gente se entere qué hay en cada modelo. Bien. Eso por lo que respecta a los apuntes estos. Algunas de las cosas que vamos a ver aquí se han visto de otro modo distinto, y de modo tal vez más sucinto o más rápido, en alguna lesión anterior, como por ejemplo, voy a suponer que la gente se acuerda de la lesión de María Isabel Encinar, y más tarde, en la segunda sesión, haré uso de algo, y lo recordaré en las notas correspondientes, de algo que dije cuando expuse el tema sobre la exhortación de Danieli Gaudium. Comenzamos ahora, entonces, con las partes 1 y 2. Parte primera, introducción de elementos previos, puesta en situación. O lo primero, entonces, ponerse en situación. Esto es una expresión existencialista. Pero como yo no soy existencialista, pero la uso porque es muy buena. Hay que ponerse en situación. Por lo tanto, si ponerse en situación, requiere bastante esfuerzo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer un número del circo price, que por otra parte es en lo que suelen conseguirse esas conferencias, que es dar los elementos, o intentar dar los elementos centrales, de temas que son extremadamente complejos. Podré repetir esto, extremadamente complejos. Que están incoados como preguntas casi desde el comienzo del pensamiento occidental y también del oriental. Casi muchas de las preguntas que vamos a ver aquí son preguntas que tienen miles de años de existencia, no son nuevas. Algunas de ellas se han contestado de manera más o menos satisfactoria. Otras, muchas, no. Siguen siendo preguntas abiertas en gran medida. Que algunos modelos tengan símbolos o no, eso son majaderías, eso son necesidades de servicio que no tienen mayor ciencia. El fondo del tema son preguntas acerca de quién y cómo es la persona humana. Es el fondo del tema. Luego todo esto se complica y se dan unos formatos analíticos, de una manera o de otra y todo eso, pero es una parte secundaria. Así que vamos a hablar de temas que son muy complejos para empezar y que son, en general, antiquísimos. Que yo sepa, donde mejor se han planteado, es en el pensamiento antiguo griego. Hay, que yo sepa, en India, preguntas en parte parecidas, pero no con esa profundidad. Son más prácticas. El pensamiento indio, escrito en indio, en sánscrito. Es más profundo el griego. Y, concretamente, Aristóteles. Hay más autores que escribieron tratados sobre la economía. Genofonte, Platón, muchos más. Pero aquí el teórico fundamental es el señor Aristóteles. Y, en parte, un personaje improbable. Lo digo para las humanidades. Hesíodo. Hesíodo también. Eran preguntas muy antiguas. Puesta en situación. Vamos a hablar de temas extremadamente complejos en un tiempo récord, con un calor infernal. Pero, claro, es el calor que tenían en la India y en el Peloponeso. O sea, que también puede ayudar a alguien. A mí no, desde luego, pero... La India y el Peloponeso de este calor. Y aquí le ha puesto en situación. Suele ser casi imposible, en mi experiencia personal, a gente, sobre todo a gente que tenía formada su mente, despojarse de prejuicios acerca de estos temas. Los prejuicios a veces son ciertos. Pero otras veces no. Entonces, cuando la gente se aproxima al estudio de estos temas, lo hace sin darse cuenta, con una aproximación prejuzgada e ideológica. Bueno, yo ya sé en realidad lo que es cierto. Ahora vamos a ver cómo se formula. Yo ruego encarecidamente que sea un esfuerzo, acaso sobrehumano, para deshacerse de esta actitud. Hay que ponerse en situación de apertura absoluta. ¿Qué preguntas a preguntas, qué preguntas motivan, o qué preguntas personales a la gente motivan el interés por este tema? Pues es una cosa interesantísima, porque son dos grupos de preguntas contradictorias entre sí y frecuentemente sustentadas o formularas por los mismos tipos de personas. Por una parte, una protesta general contra los poderes. Primero, ¿es eficaz el Estado? Parece que no. ¿Son justos los impuestos? ¿Cómo es posible que una cleptocracia pretenda levantar...? Esto no es así con estas palabras. Hay cleptocracias prácticamente en todos los estados, en estos momentos. ¿Cómo es posible? Si no vale para nada, ¿dónde va mi dinero? ¿Qué puede hacer el Gobierno? Crítica cerrada al tema. Eso es un grupo de preguntas. ¿Qué tiene su porqué? No son majaderías en absoluto. Segundo, y contradictorio con el primero, ¿qué hace el Gobierno? Yo he oído en las misas dominicales, en las de entresemana son más breves y no hay serbona, afortunadamente, pero en las dominicales, en varias iglesias, bien conocidas de Madrid, preces, porque las autoridades públicas remedien el paro. Continuamente. Los responsables de la economía y la sociedad. Por lo tanto, ¿qué hace el Gobierno que no arregla lo del paro o cualquiera de las cosas que hay mal? Que son muchas. Estos son dos grupos de preguntas a las que podría, si hubiésemos tiempo, infinidad de ejemplos que son contradictorios entre sí en cierto modo. También tiene su fundamento el segundo tipo de preguntas, o el segundo tipo de exclamaciones. No son, en absoluto, preguntas. Preguntas absurdas. Son cosas que tiene su porqué. Las respuestas que se rendan a esto suelen ser, en general, opiniones, tópicos o versiones muy light de la realidad. Y yo pretendo, en la medida de lo posible, ir al fondo del tema. Pasamos ahora a sistemas de organización económica y sistemas teórico-económicos. Esto es una mera distinción terminológica que combina ser en el principio porque yo tengo la experiencia de que se confunden las dos cosas. En las convenciones normales, más típicas, sistema de organización económica se refiere a cómo una sociedad determinada qué forma, qué morfología tiene la actividad productiva de consumo y de regulación. ¿Qué forma tiene? ¿Hay muchos mercados o pocos? ¿Los poderes públicos intervienen mucho o poco? ¿Las empresas cómo son? Etcétera. Fueron sistemas de organización económica. Sistemas teórico-económicos es algo completamente distinto. Se refiere cada uno de los sistemas a agrupaciones de construcciones teórico-económicas. Un sistema, una constelación de construcciones que se agrupa entre sí por algo que vamos a ver, otro distinto, otro tercero más, otro cuarto más, y así sucesivamente. Muchos dirán, bueno, pero no habrá tantos sistemas. Respuesta, pues sí. Hay más ahora que a principios del siglo XX. Y hay más ahora que cuando yo empecé a estudiar la economía. Y vamos a ver por qué. No es ningún misterio, tiene su por qué. Espero, entonces, que la diferencia entre sistema de organización económica y sistema teórico-económico está clara. En esta sesión, en la siguiente, nos vamos a referir casi exclusivamente a sistemas teórico-económicos. Es decir, a lo que las construcciones económicas, tal y como estas, están formuladas en las revistas y en los libros y todo eso, lo que estas dicen, no el uso que se puede hacer de estas, a lo que también me voy a referir. También me voy a referir a eso. Pero, principalmente, hay que procurar esforzarse en esta idea. Lo que vamos a ver es lo que pone en la carta de navegación. ¿Qué es objetivamente cada sistema de teórico-económico? ¿Qué pone ahí? ¿Cómo se usa ese otro tema? ¿Qué pone? Y es posible que alguno se lleve alguna sorpresa. Morrocotuda. Por ejemplo, descubrir que el sistema neoclásico, que frecuentemente en ciertos ambientes, se presenta como la defensa intelectual y un mercado, es absolutamente inutilizable. Para ese fin y para casi ninguno. Excepto que se le pongan ciertas prótesis, de las que también voy a referir, con lo cual la enfermedad es peor que el remedio, por ejemplo. Muchísimos entusiastas de la economía austriaca, hecha un peste del keynesianismo. Sin advertir, porque probablemente, bueno, no lo saben, seguro. He dado múltiples conferencias y lecciones en la vida austriaca y lo he visto. Sin advertir, que la construcción teórica de Keynes, la original, es parecidísima a la austriaca. Solo que interviene un elemento adicional que no interviene la austriaca. Que es una determinada teoría del Estado. Que se basa en una cierta antropología especialísima. Otro shock. Y así, más. Sistema de planificación. Bueno, pues cuando veamos eso, vamos a ver algunas sorpresas. Unas gratas y otras ingratas. No hay como ir a las cosas en sí mismas. Para saber de qué es el Estado. Y es lo que pregunto aquí. Ahora vamos a dar una brevísima idea de qué es una construcción teórico-económica. Entonces, aquí estas notas pueden servir para quien quiera indagar más. ¿Qué es una construcción teórico-económica? ¿Qué es un sistema teórico-económico? Y una primera aproximación a cómo se usa eso. Bien. Vimos en una sesión anterior que el mundo de lo que tiene precio, que es lo que normalmente se asocia con la economía, no es autónomo. En las notas estas, auxiliares, voy a procurar usar la pizarra porque no tenemos microfonía pizarril. Y entonces, como no tenemos microfonía pizarril, al parecer, cuando me levanto y voy a la tarima esa no se oye. Afortunadamente tenemos esto. Así que vamos a usarlo por lo menos para este fin. Vamos a la página 2. Y en la página 2 le hemos dos dibujos. Figura 1 y figura 2. La figura 1 es una versión algo, no sé si la misma o no, porque no lo recuerdo, pero es algo muy parecido a un dibujo que hice en una sesión anterior. Este dibujo muestra un plan de acción de una persona, cualquier persona, muy simplificado. Y ahí tenemos que, como en instante de tiempo, las personas se proponen, planifican, planean, ex ante, antes de que pase, alcanzar cierto sistema objetivo, mediante la ejecución de ciertas acciones. Aquí tenemos, en la figura 1, un ejemplo de eso. Si a las acciones y objetivos que tienen precio, por ejemplo, vender algo, alcanzar alguna retribución, lo que sea, les ponemos un subrayado, aquí se ve acciones con A, objetivos con O, las acciones y los objetivos que tienen un subrayado son las que tienen precio, el resto, las que no. Si a las que tienen precio, les ponemos una cápsula, aquí está la cápsula puesta, esta es la zona monetizada del plan. Una mera inspección, sin necesidad de mayor raciocinio, hace ver que la zona monetizada de la acción no es autónoma. Si se omite el resto, la zona desaparece, no se puede definir. Esto tiene una importancia enorme, y es que no se puede hacer, es imposible, hacer teorías solo de la parte monetaria. Cada vez que algún teórico quiere enunciar algo sobre la parte puramente económica al sentido vulgar de la expresión, tiene, necesariamente, quiera o no, que hacer enunciados acerca de toda la estructura de cómo las personas hacen sus planes. Atízala, ni más ni menos. Quiera o no, lo sepa o no, porque si no hace eso, no puede emitir ningún enunciado acerca del mundo de lo que tiene precio. La figura 2, no voy a decir de qué es, cuando, si alguien lo quiere, lea. Entonces, las construcciones teórico-económicas que tienen la forma que ahora voy a decir más adelante, no son solo ni principalmente construcciones acerca del consumo, la producción, lo que tiene precio, el dinero, son, desde luego, construcciones acerca de eso. Pero antes, son construcciones acerca de la acción humana. Este es el punto fundamental. Y esto, por cierto, es lo que explica algo que irrita mucho a los sociólogos, etnólogos y otros colegas. Y es el extraño imperialismo de la economía. Porque las economías hablan de todo. Respuesta, porque no tienen más remedio. Esta cosa es que digan tonterías. Pero no tienen más remedio. Lo sepan o no. Cada vez que se intenta hacer un modelo teórico, hay que decir algo acerca, algo bastante, acerca de quién es el sujeto agente y cómo es. Es decir, hay que decir algo acerca de una antropología. Entonces, el objeto objetivo de todas las construcciones teórico-económicas que existen en las futuras, si es que hay más, son estas dos cosas. Las dos. Primero, cómo la gente va formulando sus planes de acción y segundo, qué sucede cuando la gente que ha ido adoptando esos planes de acción formulados va intentando ejecutarlos. Bueno, pues la consecuencia de eso es la realidad histórica. En las páginas 3 y 4 se ilustra esto de una manera ligeramente más precisa. Por ejemplo, todas las construcciones teórico-económicas tratan acerca de consumos, producciones, pero antes y sobre todo de cómo planea su acción el sujeto agente, de cómo adopta planes de acción y qué pasa cuando todos intentamos ejecutar esos planes de acción que hemos adoptado. Aquí hay una precisión ulterior. Pues las construcciones teórico-económicas tratan de eso. No tratan de cómo sube el tipo de interés sin más, no. Eso que se dice acerca del tipo de interés y otras cosas más se deriva directamente de supuestos entre comillas previos que ha hecho quien ha inventado el modelo acerca de cosas tan básicas como si el ser humano es capaz o no de aprender y cómo, si puede ordenar éticamente sus objetivos y así su deseo agente, todas las cosas. Y claro está, como vamos a ver ahora, hay varias respuestas posibles, hay varias antropologías posibles. Pasamos ahora a construcciones teórico-económicas como son. En la figura 3, no lo voy a explicar ahora, pero remito a ello, se hace, se da una idea vaga, pero suficiente, de cómo es una antropología exclusiva a los economistas. Muy frecuentemente sin saberlo. Aquí luego lo revito. ¿Cómo es el mapa lógico de la antropología que usan los economistas? Esto es fundamental porque según que antropología use, así sale el modelo teórico. Por tanto, una construcción teórico-económica, nos vamos a la página 6, expresión 2, ¿qué es una construcción teórico-económica? Es sacar conclusiones lógicas en el plano de lo que tiene precio y de lo que no, sacar conclusiones lógicas de alguna antropología, de la que sea. Cada construcción teórico-económica, cuya estructura lógica está en la expresión 2, página 6, cada construcción teórico-económica es la expresión objetiva de alguna antropología. El trabajo técnico de sacar conclusiones de antropología es el trabajo típicamente teórico-económico. Consiste en eso. Bueno, pues ya sabemos una construcción teórico-económica, pero piénsese y medítese porque esto es algo bastante distinto de lo que la gente cree que es. Es sacar conclusiones lógicas en el plano de lo que tiene precio, el consumo, la producción, el crecimiento, el empleo, mire de cosas, conclusiones lógicas de alguna antropología. Pero lo que da racionalidad, lo que imprime carácter y lo que da información es la antropología adoptada por quien inventa la teoría. Esa es la clave del asunto. Un sistema de construcciones teórico-económicas que es un conjunto de construcciones que comparte la misma antropología. Eso es. Ahora se entiende perfectamente. Y por eso tenemos antropología neoclásica, austriaca, que inesean a de 50.000 cosas, evolutivas de varios tipos, marxistas de 50.000 tipos y muchas más, muchísimas más. Hay modelos japoneses, hay modelos tibetanos que usa la administración del Bután. muchísimas clases de cosas. Aquí he seleccionado algunas por razones que ir exponiendo. Finalmente, última precisión, poderes públicos, ¿qué es eso de los poderes públicos? Por poder público, o sea, esto que voy a decir, lo digo no exante de modo general, tomando un tratado de teoría política, sino después de haber leído muchas construcciones teóricos económicas y haber inventado algunas, de mi punto y cuenta. o sea, que esto es lo que es realmente hasta aquí, por poderes públicos ¿qué son? Son agentes económicos que tienen una potencia, una eficacia especial en su acción. Y hay exactamente igual si son legítimos, ilegítimos, morales, inmorales, es un tema distinto, absolutamente irrelevante a efectos, no a otros efectos, tiene el grado de juicio moral sobre los poderes públicos, por supuesto incide, ya lo veremos. Pero a efectos de la definición, si queremos hablar de realidades, hay que acoger la clase de realidades más amplia de las que existen, porque si no nos dejamos fuera con las importantes. Entonces, cuando hablamos de la potencia de la agencia tributaria y de la historia de la ciudad, podemos entrar en consideraciones a esos efectos de recogida si es moral o no. Es un tema distinto, que por supuesto es importante. Claro, y usted, es que en Palermo hay que tener en cuenta ciertas organizaciones calitativas que están no enteramente desligadas, ¿verdad?, pero en fin, no claramente en acuerdo con los poderes públicos de la República italiana. Pues sí, hay que tener en cuenta eso. Si usted no tiene en cuenta eso, usted es la de que está hablando. Hay que tener en cuenta a los lobistas, hombre, y ve, hay que tener en cuenta a los lobistas. Entonces, poder es el poder. Y la pregunta es, los poderes, los que sean, los que hay, ¿qué hacen, qué pueden hacer en la economía? Nada, algo, que algo, esa es la pregunta de estas dos sesiones, justamente. ¿qué dicen las construcciones teórico-económicas de estos sistemas? Que vamos a ver acerca de esa pregunta. Esos poderes, los que hay, cuando actúan, van con sus planes de acción y los implantan, los ejecutan y generalmente con éxito, ¿qué consiguen? Esa es la pregunta realmente. Finalmente, antes de pasar ya a la parte dos, voy a hacer una precisión fundamental que está en el programa, implicaciones sociológicas, políticas y jurídicas de una antropología. Esto es crucial, esto es un tema crucial para entender los misterios de las ciencias económicas. Vamos a ver, como misterios del Eusis. o más profundos todavía, porque vamos a ver. Hemos visto página, vamos a ver, yo creo que esto, no, desgraciadamente no está reproducido, porque yo creía que iba a haber, que iba a poder usar la pizarra. Vamos a ver. cojase el mapa lógico de una antropología que está en la figura 3 de los apuntes y considérese. perdón, la página 3 no, está en la página 5. Esto es una antropología, un mapa lógico, un mapa lógico es coger una antropología, antropología de Eugenio Zubiri, se escribe, antropología de, no sé, lo que sea, lo que se quiera, concepción lógica de persona humana. se ordenan lógicamente los enunciados, de tal manera que se pone por debajo, según pone aquí, los enunciados atómicos, los que sustentan a todo el resto y se van ordenando con paciencia de miniaturista persa y perspicacia de aigla, sin moverse loco, cosa que estuvo a punto de pasarle al pobre Bertrand Russell, que se volvió loco, o intentar hacer una cosa parecida. Se van poniendo los enunciados por encima, esto requiere ahora abajo y esto ahora abajo y esto ahora abajo y además hay unas flechas que aquí no están que dicen qué implica cada cosa. Eso es un mapa lógico. Un momento, en que la antropología no dice más cosas, queda mudo, no dice más. Bien, tengas esto en mente. Ahora volvemos aquí. Pues bien, cuando alguien en una construcción teórico-económica adopta una antropología, la que sea, ha hecho un pacto perpetuo e indisoluble con esa antropología. ¿Por qué? Por todo tipo de razones. Especialmente en este caso por una. No toda forma política, no toda forma jurídica, no todo tipo de formación social es concebible a partir de cualquier antropología. Es decir, una antropología me pone unas orejeras, unos anteojos, en virtud de los cuales yo veo ciertas cosas y otras ciertas no. Ciertas cosas son posibles para esa antropología y ciertas otras no. Por ejemplo, la claridad cristiana es absolutamente imposible teóricamente para un montón de antropologías. Es imposible. Usted se ha equivocado. Usted sufre una ilusión. Usted no lo hace, eso. No, no, ¿qué hace? Te voy a decir, por ejemplo, hay antropologías en virtud de las cuales el ser humano no piensa. Es una hipermáquina. Esto no es una antropología de un demente. Esta antropología es una antropología que está utilizada por los organismos internacionales. Esto no es que se ocurra un loco que está en un despacho en una casa de campo en desfalla. No, no. Por supuesto empieza ahí. Para esa persona, el que teórico hace la teoría sobre la antropología, evidentemente, no tiene sentido ciertas otras cosas. Pero hay antropologías para las cuales no existe lo humano en el sentido que todos aquí presentes estamos habituados a pensar. Existen estadios de evolución de la materia organizada con propiedades ontológicas comunes en un sentido y totalmente distintas en el otro. Yo no sé si usted ha meditado en lo que estoy diciendo, pero es sencilla temblar porque tiene consecuencias. Entre otras que no existe un sujeto humano como tal. Bueno, pues se parte de una antropología o de la que sea, en esa antropología hay cosas que son posibles y cosas que no. Y en ciertas antropologías hay instituciones del derecho, elementos, concepciones de lo político que son posibles y otras que no son posibles. Una concepción marxista clásica media, bueno, eso es una industria infinita del marxismo, pero hay cuarenta mil. Es una ilusión para que yo a un psiquiatra para que remediese mal, creer que el derecho es otra cosa distinta que un elemento de control por parte de las gentes que tienen la propiedad detenta en los medios de producción. No, pero es que esto, no, no, esto estoy equivocado. Eso es un instrumento de dominio. Por ejemplo, así que toda teoría política que se ha elaborado en el occidente hasta ese momento queda anulada. Es un mero espejismo. La verdad que una antropología nacionalsocialista, también hay muchísimas, pero, digamos, la más radical de todas, la cosa se plantea un modo diverso, totalmente distinto. Pues, todas las majaderías estas del derecho público cristiano son tonterías. Pero hay no marxistas son... Es otra cosa. ¿Qué cosa? Lo voy a decir, es un ejemplo. Y ahí lo decía antes. No toda antropología soporta todo tipo de institución o concepción de derecho y de la política. Esto hay que tenerlo en mente, porque vamos a ver hoy mismo una aplicación inmediata de semejante cosa. Bien. Tengo que consultar el reloj. Lo consulto. Parte 2. Hemos visto una introducción y unas precisiones previas que espero hayan sido alguna utilidad. Para mayor abundamiento están estos apuntes que hay aquí. Parte 2. Los poderes públicos, etc. Los poderes públicos como agente económico en algunos sistemas teórico-económicos notables. Introducción y panorámica general. Introducción. ¿Qué voy a ver aquí? Pues aquí vamos a revisar uno tras otro. Según pone el índice sintético y el índice sinóptico, una serie de sistemas, colecciones de modelos de construcciones referidas a una antropología distinta que son notables. Que sean notables no dicen sean buenos ni más, ni son notables. ¿Están todos? Ni mucho menos. Por ejemplo, no está uno que tiene una influencia mucho mayor de lo que parece, que son los que derivan del socialismo marxista. Voy a referirme a eso dentro de una de los epígrafes en parte 2 letra E y letra F Sistema de Planificación y Realidades Contemporales ahí hay una breve referencia, pero no lo voy a estudiar. Las concepciones del ser humano y la economía que se derivan directamente de antropologías últimamente marxistas más o menos diluidas, que son las que maneja el socialismo de ese origen, están muy presentes, extremadamente presentes. No han desaparecido. Todo eso todo el muro de Berlín, todo eso tiene una cierta parte de razón, pero tiene otra parte de profundo espejismo. Esas ideas están absolutamente vigentes y además incorporadas al corpus principal a través precisamente del modelo eroclásico, curiosamente. No vamos a hablar tampoco, aunque yo voy a proponer al señor director en otro incámero una sesión sobre eso, que ha tenido una importancia enorme, que es la economía nacional de mercado alemana, que ha tenido importancia teórica y práctica y que merece la pena ser estudiada porque lo que de positivo tiene la Alemania actual se lo debe a eso, exactamente a eso, que es un sistema teórico, económico y social inventado por economistas casi todos católicos y en su mayoría radicados en Friburgo de Berismovia, antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos tuvieron que exiliar porque el Estado nacionalsocialista no encontraba entramente compatibles sus doctrinas con las del grupo de Friburgo. Entonces, algunos de ellos tuvieron que irse a diversos sitios temporalmente. Es una cosa que tiene importancia enorme y que es en muchas cosas superior a cualquiera de las construcciones que voy a exponer aquí. ¿Por qué no lo voy a exponer? Pues también lo explicaré en su momento, pero acaso tal vez yo pueda persuadir al director que se dedique una sesión a esto con una persona que conoce la teoría y sobre todo la realidad de cómo funciona eso. Pues entonces vamos a ser los poderos notables que son los que se explican en las aulas y los que se aplican muy frecuentemente. Panorámica general, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a estudiar, a comparar los diferentes sistemas teórico-económicos? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta surge inmediatamente del concepto de sistema teórico-económico. ¿Qué es lo que diferencia un modelo del sistema neoclásico de un modelo del sistema austriaco? La antropología. El modo de concebir al sujeto-agente y la sociedad humana. Por consiguiente, la metodología sistemáticamente adecuada para estudiar comparativamente y por orden las construcciones teórico-económicas y sus sistemas es a partir de la antropología que objetivamente expresa. Esto es exactamente el sistema que vamos a utilizar. Quiero hacer antes una ligerísima advertencia que debería haber hecho antes pero la voy a cenar ahora acerca del uso de cualesquiera de los modelos que vamos a ver aquí. Cualquiera. Vamos a ver los modelos de las construcciones y hay exactamente igual qué pasa después. Eso viene en otro capítulo. A ver cómo son. ¿Cómo es un compás giroscópico? Se describe. ¿Cómo se usa eso para la navegación? Un tema distinto. Ojo se usa con que hay una rellerta a bordo y entonces el piloto coge el compás y le rompe la cabeza alternativo del compás y le rompe la cabeza pero es que ¿cómo está construido? ¿Qué pone? Estudia. ¿Qué pone el compás y le rompe la cabeza? Digo esto porque es probable que muchos de los aquí presentes no reconozcan de modo inmediato la acción práctica de estos modelos. Pues no lo van a reconocer porque no se usan así. ¿Cómo se usan? Mezclándolos y deformándolos y también tiene su porqué. A esto le dedicaremos un espacio después una vez que hayamos visto todos. Las construcciones que voy a exponer salvo excepciones rarísimas que también las voy a decir por ejemplo el modelo que hay de Siano no el estricto que se no se ha aplicado jamás sino en su versión media estándar si se ha aplicado quitando ese caso y algún otro rarísimo las construcciones teórico-económicas se mezclan por los usuarios se deforman se quita una de aquí y se pone una prótesis aquí cuando esto se puede hacer no hay problemas lógicos pero es que normalmente no se puede hacer porque normalmente lo que sucede es que están intentando ensamblar antropologías no ya distintas sino incompatibles y entonces surgen los cortocircuitos los modelos que vamos a ver hay que verlos como modelos teóricos y punto luego veremos cómo se usan pero vengo de antemano cómo se usan excepciones rarísimas voy a mencionar las que yo conozco se usan mezclándolos y deformándolos es un tema distinto cosa que por supuesto al estudiante no se le suele comunicar actualmente comenzamos ahora con el sistema neoclásico que es el más largo de lo que voy a exponer estos son paradojas en la vida el más inútil el más nocivo el que más tiempo nos va a llevar sistema neoclásico vamos a empezar esto voy a dejar de lado no enteramente pero bastante de dónde demonios surge esto porque claro una vez que le explica la gente con una mínima sensibilidad científica filosófica e histórica pregunta ¿y esto aquí se ha ocurrido? claro esto es inmediato ¿no? aquí se ha ocurrido eso el profesor Polaino que es también bien conocido esta casa y miembro ordinario del instituto me estuvo explicando otro día y en una conferencia que va a dar a un grupo de psiquiatras sobre post y trans humano antropologías post y trans humanas que sustentan terapias psiquiátricas y experimentos se están haciendo biológicos no voy a explicaros sin otras razones porque no los conozco bien bueno la pregunta no mía si otra persona estaba sentada en el sillón de al lado ¿y a quién es el demente que se ha ocurrido esto? ya hay especímenes biológicos ya hay monstruitos generados no sé cómo definirlo pero ¿y esto aquí se ha ocurrido? pues es posible salvo a distancia porque esto es mucho más benigno ¿qué hay que ocurrir? ¿y esto aquí se ha ocurrido? bueno pues te voy a decir vamos a ver lo que voy a presentar aquí que es lo que viene los manuales no exactamente de esta manera en versiones populares de una manera absolutamente confusa la que estudian los estudiantes y en las versiones técnicas de una manera muy compleja formalmente y sin explicaciones esto procede de ideas que tomadas que tomadas en su origen porque las formuló eran aprovechables lo que pasa es que después concretamente este modelo ha tenido la desgracia esto lo inventaron principalmente un francés y un discípulo y un discípulo suyo el marquero Alfredo Pareto italiano el 90% de lo que se explica en las aulas de teoría microeconómica el 90% si no es más procede directamente de la mente de Valràs y de Pareto Valràs y su discípulo Pareto final del 19 principio del 20 1880 o 70 y tantos Valràs y Pareto muere será orbitalizo en la reina de Italia en el año 20 y tantos por supuesto que ni Valràs ni Pareto hubiesen firmado lo que voy a decir aquí lo que ellos inventaron fue otra cosa pero fue otra cosa en unas condiciones tales que resultaba inmanejable y las simplificaciones que esos hicieron han dado como resultado esto o sea que Valràs y Pareto personas por las que yo tengo gran estima personal han tenido muy mala suerte pero han tenido muy buena suerte en otro sentido y es que esto se ha difundido muchísimo vamos a ver vamos a empezar siguiendo nuestra metodología por la antropología neoclásica entonces para esto nos vamos a servir de los apuntes estos y en esta sección no hay ninguna fórmula ninguna está totalmente sin fórmulas vamos a tomar la página 14 14 y siguientes la antropología neoclásica es una antropología por llamarla de alguna manera muy extraña que solamente hay dos tipos de sujetos agentes uno dos atención dos y solo dos no hay gobierno no hay estado no hay derecho no hay justicia no hay poderes públicos no hay socialidad no hay familias por no haber no hay ni diferenciación sexual son agentes asexuados en realidad como vamos a ver es que no son personas ni siquiera animales dos tipos de agentes unos eran consumidores página 14 dos apuntes unos eran consumidores y otros eran productores voy a leer lo que pone aquí para ver cómo se caracteriza cómo es el consumidor el consumidor es un personaje que está provisto de ciertas cantidades de cada uno de los bienes es una sociedad en la que todos objetivos de acción y todas acciones posibles se refieren a unas cosas llamadas bienes que son tangibles mensurables existentes y con precio todo tiene precio entonces cada gente cada consumidor está provisto de una cantidad de uno de estos bienes tiene una cierta capacidad de compra que viene dada por el valor en dinero de esos bienes y tiene una cajita yo tengo un dibujo que me he inventado yo que me lo reproducio aquí un dibujo un poco complicado pero un dibujo de que es una caja exacta de cómo es el consumidor geoclásico en su acepción más general no está en una más general que está es un mecanismo consumidor geoclásico no hace planes no proyecta no elige no hace nada de eso es un mecanismo que tiene la siguiente forma tiene un sensor un sensor ese sensor percibe los precios dentro tiene un mecanismo que calcula automáticamente que bienes de los que tiene va a proyectar proyectar en el sentido estricto proyectar los tubos y que otros va a absorber de los que hay ¿y dónde? en el Ether y ya no en los precios inmediatamente la mecánica funciona de una manera determinada en versiones elementales es una pequeña máquina de maximización en versiones un poco abstractas es algo parecido pero sin máximos y mínimos selecciona inmediatamente el programa que absorbe y que eyecta ¿dónde lo lanza? lo lanza a unos tubos que se llaman mercados cuando se habla de mercados y se habla de lo clásico no tiene nada que ver con los mercados que las tiendas y el corte inglés y el mercado de valores tienen unos tubos fijos que están dados a priori e inagobibles que conectan a todos los acentos entre sí entonces yo eyecto y absorbo ¿y qué pasa si absorbo y no absorbo nada? qué frustración más atroz qué escándalo bueno pero ya saben ustedes que no pasa eso no pasa eso entonces tú vamos a ver eso son los consumidores los productores son unos personajes muy bueno y no hace más no hay más cosas ni entiende ni tiene dinámicas éticas ni cognitivas ni proyecta nada hace exactamente lo acabo de decir no estoy exagerando absolutamente nada es eso el productor es un bicho muy parecido realmente es una copia el consumidor en el plano de la producción es una cajita con un visor exacta de la consumidor ve el lector de los precios que hay y automáticamente selecciona el programa de lo que tiene que absorber factores de producción trabajo capital todo y lo que tiene que eyectar ¿qué tiene que eyectar? productos pero no elige no calcule no hace nada es automático ¿cómo funciona la cajita? la cajita funciona con programas que consiste en máxima en varias cosas pero principalmente o en últimamente en maximizar en el sentido matemático de la expresión la diferencia entre lo que cuesta perdón lo que se obtiene por los productos eyectados de ellos el dinero la diferencia entre eso y lo que cuesta el dinero lo que yo eyecto lo que yo observo ¿eso la diferencia? y esto ¿a qué conduce? esto conduce a que se pone toda esta gente aquí y resulta que se demuestra lo siguiente esta demostración la primera y la fundamental la hizo Valras la presentación Pareto la generalizó un franchute que ha sido rigurosamente excluido de todo foro la padre como era un Ale se ha muerto con 100 años de padre como Ale pertenecía a la République a un país serio pues el presidente español y se ha muerto sin conocer a nadie pero como le dijo el presidente de la República Francesa cuando le dieron la medalla de oro del Instituto de Francia le dijo literalmente yo leí el discurso literalmente periodo oratorio francés y es verdad entonces tuvieron que dar el premio Nobel de economía pero fue no quedó más remedio esta es la única otra extensión seria del modelo neoclásico desde Pareto la única no hay ninguna más está fuera totalmente de cobertura el resto del mainstream es una versión muy empobrecida y matemáticamente mucho más compleja de la demostración de Pareto de lo que ahora voy a decir ¿para qué vale esto? vale lo siguiente cojamos a los bichos de estos las cajitas consumidores y productores se encienden los precios y automáticamente cada cajita absorbe y eyecta según el escrito y lanza o absorbe por los tubos sus diferentes historias podría suceder por ejemplo que yo quiero eyectar y no puedo porque está bloqueado el tubo o quiero absorber tres gramos pues no sé ¿de qué? de hierbabuena por ejemplo de ahí y no viene la hierbabuena lo que viene es ácido sulfúrico por eso pero no pasa eso se demuestra que para ciertas formas específicas de las cajas que se describen matemáticamente ciertas formas de las cajas son cajas para ciertas formas de esas cajas se produce una situación de equilibrio general esto causa la admiración indescriptible la levitación colectiva de quién ve esto se demuestra matemáticamente que para ciertas formas precisas de las cajas es decir de cómo son los consumidores y cómo son los productores cada vez se cede la luz de cita la gente eyecta y absorbe de tal manera que todos están contentos porque a cada señor le llega lo que tiene previsto y eyecta lo que tiene previsto y a esto se llama el equilibrio general competitivo esto tienen ustedes en los apuntes en a veces una glosa sobre eso en los apuntes en las páginas 16 y siguientes seguramente algunos de los presentes encontrarán interés en leerlo porque tiene es curioso en la página 18 en el número 7 perdón las expresiones 7 se expresa bueno es extremadamente simple un estado de criaje general ¿a qué quiere decir esto? fíjense bien vamos a parar un momento ¿sabes? mediante funciones de demanda y todo tipo de cosas quieren dar igual ¿de dónde viene esto? ¿por qué causa en cierto sector la opinión causaba un júbilo cuasi biológico de ver estas demostraciones ¿por qué producía estados de éxtasis patológico? ¿y eso por qué? ¿cuál es el por qué? pues el siguiente tanto balrasco como pareto como los austriacos también ¿verdad? no se libran de este balón aunque luego lo mejor es mucho a la vez son en parte en parte discípulos de Adam Smith Adam Smith riqueza de las naciones teoría de los sentimientos morales hay que leerlos dos para ver la historia completa que tenía en mente de verdad el señor Smith y en 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 el modelo de Smith que no voy a hablar eso para nada hay una expresión analógica que se debate dónde la sacó yo voy a entrar de eso ahora para de igual que es la operación de la mano invisible la expansión de los mercados y la ulterior especialización del trabajo y una serie de cosas más conducen a la sociedad como si fuera como una mano invisible a estados en los que es y si sigues claro Valràs que era un teórico infinitamente más potente que Smith y menos que su discípulo Pareto Pareto un genio resulto pero entonces Valràs quería ver en qué condiciones era posible eso que decía Smith pero ahora prepárense ustedes queridos amigos en el contexto de un sistema socialista que no que era Valràs no el Marqués Pareto porque el Pareto era un escéptico de mil padres de otros era una buena persona de origen liberal y terminó siendo senador permanente del reino de Italia por designación del Duche con todos los méritos el senador de Italia por designación del Duche ya me gustaría a mí que en España hubiese una colección de gente vergüesa eran lo mejor de cada casa juristas economistas filólogos la mejor época de la universidad italiana y esto no es una apología al régimen es sencillamente la realidad terminó de senador vitalicio del reino de Italia y era un hombre que a medida fue en el mundo de Nueva York se fue haciendo más escéptico ¿cuánto? Valràs dice ¿en qué caso es cierto lo que dice Smith pero una perspectiva socialista? no marxista socialista francés pero marxista esto no es una curiosidad historiográfica esto es un dato esencial porque si no se sabe eso no se entiende nada bueno entonces cuando Valràs descubre había un pequeño error matemático pero eso da igual se lo corrige o no cuando Valràs descubre que con este artificio acabo de explicar se puede mostrar matemáticamente que él creía que era el nuevo más de la maravilla científica que hay equilibrio en los mercados que todos tubitos funcionan pues casi le da un síncope he llegado al enigma de los enigmas Pareto que era mucho más sabio que su maestro y sabía más cosas entre otras cosas esto es para los señores de humanidades Pareto era ingeniero de minas pero sobre todo un humanista que conocía al dedillo las letras clásicas de las heridas latinas al dedillo a ver cuantos ejemplos que pone Pareto científicos proceden de Grecia y de Roma bueno pues Pareto que era un humanista sistemático no recibe así este teorema lo recibe de otro modo distinto aunque el que lo formula mejor es él de un modo distinto que no voy a explicar aquí porque eso no ha tenido no ha tenido sucesión no ha pasado nada se ha quedado ahí el sucesor era Alé pero Alé fue silenciado excepto en Francia hay una institución entera del Estado dedicada a difundir la doctrina de Alé pero es vía muerta lo que ha subsistido que luego se ha transmitido a las generaciones siguientes de manos angloamericanas no francesas es esta versión caricaturesca que acabo de exponer a ustedes bien ¿y dónde está el Estado aquí? ¿dónde están los poderes públicos? ¿hay algún sitio? ¿no hay? no, no pero es que tampoco hay sociedad tampoco hay familia por lo tanto no hay sociedad porque no hay familia pero es que no hay relaciones entre personas los consumidores y los productores no se conocen entre sí no dialogan no se ven ven la pantalla con los precios y absorben y oyectan punto dicho entonces estrictamente este modelo está así explicado de esta manera que es como es esta esta construcción tiene una propiedad interesantísima y es que es rigurosamente inutilizable ¿por qué? ¿por qué es inutilizable? porque trata la antropología neoclásica trata de seres que no es que sean infrahumanos es que no son ni siquiera seres vivos son mecanismos como ahora voy a decir después durante mucho tiempo algunas personas sobre todo no americanos porque estos franceses se dan cuenta de que hay posible usaron esto por ejemplo Marshall por ejemplo y John Hicks y todas sus secuelas norteamericanas con una reserva mental digna de la casuística más caricaturesca bueno bueno sí lo que pone es eso pero todos sabemos que hay que leerlo esto el modelo lo que hace es que recoge algunos elementos esenciales de las transacciones económicas pero esto no quiere decidir que la persona sea eso no es falso ¿por qué? es falso porque si usted adopta esa definición de sujeto usted se queda con ella en cuanto introduce cualquier variación por leve que sea ya no es eso ya se introduce el tiempo subjetivo es decir el tiempo de los planes que están dibujados aquí se introducen los elementos sin precio se introduce la posibilidad de error y de un error no susceptible de ser recogido mediante una ley estadístico-actuarial no 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 de error absoluto y así entonces los precios pasan a tener un estatuto totalmente inferior como bien se dieron cuenta los austriacos y después Keynes claro entre otros muchos es un mero auxilio es una señal que no se puede desconocer pero no agota los elementos informativos es decir si usted se casa con esa antropología vamos a ver no es una perdón las señoras aquí presentes pero puedo poner ejemplos de la prestación masculina no es que uno se va con una amiga suya a pasar un fin de semana a no sé a Tánger por ejemplo antiguo no usted se casa con ella y además en matrimonio indisoluble y perpetuo a esto no lo he previsto pero como con conchina todavía pero si era un fin de semana en Tasa no usted querido señor aquí aquí se ha comprobado lo que tiene usted es el punto usted coge eso usted se queda con eso por consiguiente estricto senso es inutilizable no se puede utilizar entonces ¿qué han hecho? ¿cómo se ha? ¿cómo se ha? ¿qué se ha hecho con esto? hay una versión macroeconómica que sin duda a mucha gente o hay lo que página 19 son muy populares las presentaciones pero que acabo de decir en términos agregados no vale la sustancia para nada pero la gente hace ilusión y entonces pues hay curso de macroeconomía entonces yo aquí pongo un pequeño modelo macroeconómico neoclásico de crío general muy simplificado que tiene relación con el desempleo sacado al mercado de trabajo especialmente entonces lo leen si les parece oportuno claro fíjense ustedes que si esto representase de verdad un género humano y una sociedad humana y si la gente fuese como pone las teoremas de existencia de equilibrio nunca habría desempleo laboral nunca sobrarían productos ni faltarían estaríamos en la isla de Jauja y al plano macroeconómico que es el que la gente en general entiende mejor esto se ve enseguida yo he puesto aquí un mercado de bienes y otro de trabajo uno de bienes de producción otro de bienes de trabajo página 20 expresiones 8 y 9 expresiones 9 resulta que si eso de modelo básico es verdad pues hay un tipo de salario un tipo de precio de bienes de capital y un tipo de precio de bienes de consumo para el cual la demanda es igual a la oferta que felicidad mercado de trabajo el equilibrio no hay paro ni hay escasez de mala obra este es el atractivo pero el atractivo peligroso pues te vas a un espejismo oye usted querido señor estos teoremas se refieren a unos mecanismos y no puede usted a menos que a menos que usted se avenga que yo le trate a usted de oligofrenia profunda pero si se avenga eso usted no puede pretender la inocencia perpetua de que usted suplementa la antropología esa antropología no se puede suplementar hay que cambiar la antropología en el ínterim mientras esto era plenamente claro se intentó suplementar y todavía se intenta ahora ya con menos rebozo porque ahora ya hay antropologías que dicen que el hombre es una máquina directamente y funciona pero todavía eso hace unas décadas eso no se decía así que la antropología está clara es que no es no vale vamos a ver entonces cómo se ha utilizado esto de verdad teóricamente bueno hay dos modos que voy a describir en los cinco minutos que tengo dos modos los dos inválidos y a cuantos peligroso de incluir el Estado o en los poderes públicos en este modelo ¿saben ustedes dónde tiene antes de decir eso dónde tiene más aplicación natural este modelo? en la planificación central soviética precisamente ya explicaré cómo partir sobre todo de un señor llamado Jantorovich hay que ir en el premio Nobel de Economía los premios nobles son buenísimos a quienes lo van me encantaría un millón de libras una conferencia a 15.000 euros por Ramunda pero claro generalmente hay que reconocer que no es oblleciar premio Nobel a Jantorovich director del Instituto de Cibernética la Academia de Cibernética Económica la Academia de Ciencias de la Unión Soviética su libro de Producción Económica era una de las Biblias que se leía en la Universidad Española en la Facultad de Económicas en los años 60 traducido por el doctor Fureda en Barcelona Ariel esto es así esta es la historia histórica y se puede probar libro de planificación entonces a partir de esa época de Jantorovich en Rusia porque antes se había hecho en Polonia se utiliza toda la retónica marxista del modelo de reproducción ampliada de Marx con en el fondo una idea que es esta yo tengo la luz de los precios yo defino las cajas yo defino las cajas yo emito los precios por supuesto que todo cuadra por eso tengo aquí unos cálculos si queda tiempo lo contaré una arécdota la prioridad es que yo eso ya lo sabía porque era evidente la prioridad es que me topé fiscalmente con la realidad de eso de un país socialista que fue después pero si queda tiempo lo voy a contar entonces dos interpretaciones las dos inválidas primero bueno bueno mire usted si es un antropólogo si está de estado así sí esto interpretación liberal así donde está es el estado presupuesto y eso que es para que funcione la realidad que esta analogía describe no damos cuenta de que me va muy rígido para que funcione hay que presuponer que se cumplen los contratos que no se roba la gente una a otra que no hay monopolios me lo da ironía que no hay oligopolios y entonces este modelo rectamente entendido está suponiendo que hay unas potencias sobre el gobierno que vela por el cumplimiento de los contratos la hostilidad de justicia y todas esas historias bueno esto yo creo que no merece de parar ni comentarlo esto para revolcarse de risa oiga querido para que eso me está usted diciendo sea escribible en términos de la antropología que usted usa es decir para que no haya para que la persona el consumidor y el productor estén relacionados con el sujeto agente de eso que usted dice tiene usted que cepillarse con una ropa toda la definición de su agente y en cuanto lo hace ya no hay equilibrio hay cualquier cosa hay por ejemplo que es los austriacos que haremos la primera interpretación irrecibible segunda que es la que están ustedes sufriendo y yo también la interpretación socialdemócrata media estándar post consensual de los consensos actuales que están suscribiendo todos los partidos políticos sin excepción habrá una excepción ¿verdad? y es esta bueno vamos a ver claro lo que pasa es que eso que usted dice que es cierto ¿verdad? hay que ampliarlo ¿y cómo se hace esto? bueno hombre no todo tiene precio bueno ha descubierto usted una cosa fundamental sí relacionadamente no todo tiene precio claro no tiene precio y a esto decimos o que no tiene precio o que ese precio o el paraprecio ese bien el mercado lo asigna con dificultad o mal y a eso le vamos a llamar fallos de mercado primera falacia gravísima es como decir que aquí hay un fallo de electricidad no hay ningún fallo de electricidad perdón usted es que a electricidad no le compete el embotellamiento de agua es que hay otra cosa usted parte la misión de esa antropología monstruosa que he escrito entonces le parece a usted que el estado natural el estado original de la teología es que todo tenga precio y luego vienen los problemas con lo que no lo tiene usted está en la deformación brutal entonces no fallos de mercado hay muchos he dicho algunos los bienes no tienen precio pero hay más entonces cuando hay fallos de mercado que pase el estado pase usted querido estado pase usted y ahora técnicamente no lo voy a explicar porque esto lo explicaba yo en un curso que daba en el instituto de estudios fiscales en plena vigencia del PSOE me invitaron a dar un curso en territorio más enemigo no podía ser ya hay que ver la cara de la gente cuando te explicabas esto bien vamos a ver querido señor de dónde saca usted primero no hay ningún fallo es que aquí no está definido el mercado ni puede estarlo segundo de dónde saca usted yo sí sé dónde se puede sacar pero usted no si no diga en virtud de que teorema o principio los poderes públicos saben cómo asignar eso Keine si no sabía creía que lo sabía Keine ya leen ustedes cuál es la respuesta pero estos no dicen eso ah no no eso no sabemos hacen un uso absolutamente ilegítimo chapucero y trivial de otro resultado de Pareto de Wilfredo Pareto que si volvéis a la vida se voy a meter en la tumba de tracto de cabeza para justificar las asignaciones óptimo paretianas así que falla el mercado y segundo los impuestos Estado tiene las siguientes misiones la presupuesta liberal mantener el orden público y la que se cumplan los contratos que los jueces juzguen todas las cosas una segunda suplir los fallos de mercado siniestra concepción de la sociedad civil que en mala hora entraba en el vocabulario general la gente no sabe lo que usa la sociedad civil es la sociedad mercantil es la sociedad mercatoria pura invento inglés ennoblecido por su traducional alemán alemana pero es tira origen inglés la sociedad civil es la sociedad mercatoria yo estoy perdón usted vamos a ver yo no soy la sociedad mercatoria igual que yo no soy la sociedad gimnástica hago gimnasia por las mañanas pero no quiere decir que sea la gimnasia Dios te majerías entonces una función a liberal presupuesto la segunda los bienes estos que nos asignan por los mercados y la tercera proveer para los impuestos y para la distribución de nuevo se aplica lo mismo que antes si ustedes cogen esas cosas lo que todo esto requiere en términos de enunciados antropológicos y los intentan enchufar a los enunciados antropológicos de la antropología democrática ¿qué pasa? que la antropología democrática tiene usted que tirar la basura porque revienta no cabe y entonces los teoremas que usted aducía ya no se cumplen porque usted va solo se cumplen para las maquinitas espero haberme explicado con cierta claridad no lo sé son temas muy complicados sino que si no se entiende bien yo hago lo mejor que puedo pero todo el mundo o todo el mundo a los límites bien esto es total que hasta el resultado del partido es cero el modelo neoclásico es inutilizable y no provee de Estado en la intervención liberal de que es una especie de mecanismo de presentación de una sociedad de libres mercados se mete de clavo científicamente inválidamente por completo como el que sustenta la posibilidad de las operaciones en la ideología del socialdemocrática media actual que varía con el tiempo ahora hay otra distinta más potente que esta que he dicho esta se mete el Estado de clavo pero de clavo nunca mejor hecha de clavo para que haga lo que dicen los liberales pero con un plus y es legislar porque claro el liberalismo clásico el liberalismo clásico inglés no hay legislación hay como no hay consuetudo bueno eso está en los libros ingleses en la realidad ahora ya esa función liberal no es solamente esa es esa y sobre todo es otra que es la legislación yo decido hoy que esto es una locomotora y que esto se llama Cristina que es una señorita de Estobolvo que súbitamente esto ya no es una locomotora yo legislo segundo yo reparo aquellos defectos de la naturaleza que hacen que no todo tiene precio que cosa más desgraciada bueno pues ahí donde hay fallos de mercado porque no tiene precio yo Estado y tercero yo levanto impuestos y redistribuyo eso que por supuesto le puede defender otra cosa es la respuesta a semejante proposición eso se puede hacer pero con una antropología distinta de la utilizada para aducir el resultado de equilibrio general si usted quiere el equilibrio general se le ha casado con Conchita y se queda en tan gesto a su vida ah no si usted quiere ser socialdemócrata o liberado o que de orio os quiera ser no puede usted adoptar esa antropología y la que usted adopte no le va a conducir a los resultados a otros no sé si me has pasado en realidad está agotado el tiempo o ya estoy la agotado no cuento la anécdota no cuento la anécdota muy bien devuelvo la palabra cuenta la anécdota la anécdota es dos años o tres antes de caer el muro de Berlín menudo historia Varsovia república popular de Polonia el señor decano de la facultad médica de la facultad económica personaje indescriptible no sé que ha sido indescriptible como regalo y diferencia personal me dice que me va a dejar que esté una hora haciendo lo que quiera en el seminario museo del profesor Oscar Lange el seminario museo es el seminario de Lange Lange es un personaje catedrático de economía política primero de Chicago y después de Barsovia marxista radical pues el seminario era como todos los seminarios de todas las universidades europeas hasta hace poco el despacho de la secretaria el despacho del ordinario del catedrático y el seminario que ahora tiene lugar la vida de la cátedra es el seminario la mesa José Luis eso todavía lo había en la autónoma en mi tiempo ahora creo que nos han dividido en cubículos bueno este señor es muy agable ¿para qué me hace eso? claro en ese momento en Varsovia había dos instituciones que eran la universidad de Varsovia o sea rusa no polaca fundada por el zar la polaca la de Cracovia donde está la ortodoxia intelectual y luego la escuela libre de planificación la escuela central de planificación estadística que eran formadas los cuadros del partido los cuadros de planificación ese segundo sitio hoy es la en inglés escuela de economía de Varsovia y es ultraliberal formada por los mismos individuos del comsomol polaco que estaban ahí un año antes entonces hay una pugna de cómo se colocaban ¿verdad? ante la ya inminente desaparición del Estado socialista entonces yo me relangue y tal y tal y claro que vi o sea la colección de las obras completas de Marx y Engels de Dietz Verlag de Berlín este magnífico 200 tomos clarísima inencontrable me gusta evitarla fantástica pero lo abro olía nuevo el libro de marxismo en alemán en polaco cantidades luego encuentro dos libros que estaban desencuadernados y eran de anotaciones con papeles metidos ¿cuáles eran estos? los elementos de economía política pura de León Balraz y el manual de economía política de Alfredo Pareto esa era la verdadera inspiración del sistema de planificación polaco sistema de ecuaciones que yo puedo formular cibernéticamente con un sistema adecuado de cálculo y cuando vino a buscarme el decano con siete llaves le dije ¿era esto? ¿era esto? ¿era esto? y así ¿ha entendido usted? sí pues no hay más calor eso me voy a decir muchísimo y con esta anécdota devuelvo la palabra al señor director ¿qué es eso que hemos visto? sí hombre vamos a ver bueno es que respuesta sí porque es facilísimo más que esto es facilísimo esto es una mecanología más que una cosa por supuesto la austriaca cualquier versión keynesiana incluso las marxistas las evoluti prácticamente todas el problema es que la dificultad es que todas esas otras se divieren en grupos pero las que son las que valen para algo son muy parecidas entre sí pero la respuesta sí claro sí 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 y vamos a tratar varias de ellas pero había que empezar imprescindiblemente por bailar con la morcea en esta porque ahora es la que se enseña en las facultades actualmente actualmente es la que se enseña en las facultades universitarias con mayor difusión vamos a ver esto es un tema muy complicado yo creo es complicado porque en primer lugar el señor marx se da cuenta tardíamente y por eso no publica todo el capital entero como saben ustedes se da cuenta de que está equivocado está equivocado en la parte técnico-económica no en su proyecto vital que era cocear al cosmos que era la excepción de eso hay una carta que una carta que escribe a Engels ya es para haber publicado en primer lugar del capital en la cual le confiesa que se ha equivocado y dice por qué y que se propone hacer bueno esta carta a Engels es una carta que es conocida desde hace unos años entonces se conocía con la carta o sin la carta entonces Marx no formula nunca una idea de cómo tiene que ser el Estado socialista nunca jamás ni siquiera comunica a realizar la revolución en un punto de vista el teórico eso lo hacen austriacos y rusos principalmente austriacos y rusos rusos gente el rusos es potente mentalmente de gran respeto y admiración y estima por la mente rusa cuando los esquemas de Buharín y Prevajensky y otra serie de personajes y Prevajensky fallan fallan con Lenín al principio fallan bueno fallan de tal manera que el camarada conde tersis que el jefe de la checa va a ver al camarada de Lenín le dice que acabar con la que cambie porque es imposible que es imposible la situación es imposible que cambie todo entonces introducen varios cambios entre otros lo que llaman nueva política económica que es introducir elementos de libertad personal y de mercado automáticamente empieza a mejorar la economía y la sociedad pero esto era contradictorio con primero las tesis teóricas de Lenín era un loco evidentemente cosas que no era Stalin por cierto las tesis teóricas que sustentaban eran contradictorias con el tipo de praxis que hacía volver a la normalidad general de la población y en segundo lugar significaba el fin inmediato y visible del poder socialista este es el dilema que hay tras la muerte de Lenín y ese dilema lo que resuelve el reverendo camarada Stalin con unas innovaciones indescriptibles que es lo que ha llamado Chetún muy parecido a lo que hizo en China socialismo en un solo país nada de cosmopolítica un solo país el centro del mundo Rusia y vamos a rehabilitar el imperio ruso y vamos a crear un país potente basado en una etnia y entonces es el momento en el que se introducen los planes integrales esos planes integrales se han renunciado por completo a toda pretensión de humanismo marxista de bajadería lo que se hace es priorizar tipos de personas tipos de poblaciones y tipos de acciones y de acuerdo con eso se hacen los planes por ejemplo cae el error de primar la industria pesada por encima de la industria de consumo nada se cuenta que la industria pesada viene después de la industria de consumo y algo de uso potente arrastra a pesada salvo que son países normales claro bueno pues eso es el asunto o sea la cosa es muy compleja muy compleja porque si hay una pretensión a mi juicio de delirante pero yo entre estas las retópicas de un de un humanismo marxista yo creo que es una cosa realmente aberrante pero las hay y eso de hecho eso en estos momentos o cosas muy parecidas a eso están extremadamente vigentes en Europa entonces ¿de acuerdo? ¿sí? muy bien pues muchas gracias Rafael aplausos un saludo Gracias por ver el video